Bueno, aquí coronando Peñacancias, bueno casi en la cima, ahí está la cima, el mojón ese de allí. Y este es uno de los mejores miradores del Pirineo Axial. Ahí la punta de Gradatiello y aquí delante pues ya se abre un mirador acojonante. Eso, si no me equivoco, es Peñauturia, ¿no? Eso de allí, creo, Peñauturia. Y al fondo se ve, pues, muy al fondo se ve el Pico Bisaurín, el Collarada allí ligeramente nublado. Me voy a poner el dedo que si no se nubla es la cámara. Y aquí, bueno, pues por ahí está el Pico Aspe, el Mirido So, allí imponente, solitario ahí en medio. Y aquí delante ya la Peña Tendeñera. Qué lástimas están nubladas, pero el Tendeñera pues está por aquí, la cima más alta. Y este un poquito más a la derecha, si no me equivoco, esto debe ser el Picuta. Y ahí también, si no me equivoco, al fondo, una cima de los Comachivosas, como se dice en Aragón, o Viñemal. Donde estuvimos la semana pasada, de una vueltecica. Más a la derecha, pues allí ya las paredes de Mondarruego, eso sí que sí que son. Parque Nacional de Ordesa. Pico del Taillón. Y ahí sí que se ve súper bien. Súper bonita la brecha de Rolando. La brecha de Rolando, el macizo del Perdido. Las trunas acumuladas. Y ahí a la derecha ya sí que se abre el pico de Añizclo. Con las tres marías. Al este. Allí se ven las tres zucas. Y un poquito más a la derecha, esas paredes nos muestran los estrales. Que eso es, por debajo va el cañón de Añizclo. Que sube hasta el pico de Añizclo, así que hay 27 kilómetros de cañón calcáreo. Al fondo imponente el Cotiella. Mítico Cotiella, Talaya Prepirenaica por excelencia, 2.900 y pico metros. Peña Montañesa, a sus faldas a Insa. Y el legendario Turbón. También otra talaya ahí mítica. Y aquí mira, el primer excursionista que veo hoy. Este es el barranco de Peña Oturia. Con unos preciosos matorrales de Queno Esparto Norridum. Y ahí al fondo, ahí lo que se ve es la grayera de Guara. La grayera de Guara, el collado de Pedreñales. Y la sierra de Gabardiella. Y la sierra de Gratal. Una vista increíble.